Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hipergoli, nos detenemos en el bazar para ofrecerle dos opciones de mesas para las cenas del 24 y 31 de diciembre. En esta vista le mostramos vajilla de losa Oxford que se presenta en un juego de 30 piezas, ideal para seis comensales, que incluye platos de entrada o postre, playos y hondos, además de tazas y platos de té. La ocasión averita copas de cristal y cubiertos de acero inoxidable. Los sellos de cristal rona y bohemia se lucen en esta presentación. Se suman a esta pasada el mantel de raso rectangular de 2,70 x 1,80, que incluye 12 servilletas y el centro de mesa alusivo a las fiestas. Damos una vuelta de página y la propuesta es ahora de porcelana Oxford, que puede llevarse en un juego de 42 piezas para seis personas, que se presenta en un baúl de madera o bien a granel. Platos cuadrados blancos de entrada o postre, playos y hondos, además de tazas y platos de té y café. Los cubiertos son de acero inoxidable de gamusa y las originales copas son de cristal rona en composé con las líneas netas de la vajilla. Se completa esta vista con la champañera para cuatro botellas, el centro de mesa navideño y el mantel cuadrado de dos metros antimanchas blanco. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de Nevada, tres cuotas todos los días.